Compañeras, compañeras De los padres antiguos que culpan a mi egoísmo Por vivir, caminar, liberar tanto impresionismo Con saciados, lupetas que marcan las etiquetas Con palabras inquietas en boca de mar y alerta Pero que vi, que vi, que vi, que vivirías Pero que vi, que vi, que vivirías Compañeras, compañeras Compañeras, compañeras ¡Suscríbete al canal! ¡Gijón! Sábado 15 de junio de 2024 Son las 12.45 horas Un gran día Una gran manifestación Un día de solidaridad, de dignidad y de rebeldía Un honor haber venido a Gijón